Hola amigos sean bienvenidos a este canal de la tecnología Android, hoy les traigo al canal otra noticia muy interesante, así es otra noticia ya que el Galaxy A21s se ha filtrado dejándonos saber que llegará con 4 cámaras traseras, un nuevo procesador el Exynos 850 para este nuevo gama media baja de Samsung, así que sin más detalles comenzamos con el video. Así es amigos el catálogo de móviles de Samsung recibirá pronto a un nuevo integrante de la serie Galaxy A, pero no un nuevo integrante más bien una renovación, poco menos de un año después de la presentación del Galaxy A20s y solo dos meses después de la llegada del Galaxy A21 la compañía ya se prepara para presentar al mundo el nuevo Galaxy, bueno no nuevo, la renovación del Galaxy A21s, un terminal de gama baja o media baja que hoy ha sido de un nuevo. Como puedes apreciar en las imágenes se trata de un dispositivo muy diferente al menos en la parte trasera ante el Galaxy A21 que heredará algunos de los rasgos de los últimos modelos de la serie Galaxy A, entre ellos la gran pantalla liderada por una ojera en pantalla o el sistema fotográfico albergado en un módulo rectangular, su cuerpo sería de plástico disponible en al menos tres colores distintos, negro, azul y blanco y contará con la altura de huellas capacitivo en su espalda, situado justo al lado del módulo de cámaras, no obstante su principal novedad será la inclusión de un nuevo procesador Exynos 850 que hasta ahora no se vea visto en ningún otro móvil de la marca, pero bueno pasemos a lo más interesante de un terminal, sus características. Este Galaxy A21s llegará con una pantalla EPS, TFT a resolución HD+, de 1600 x 720 píxeles. Esta tecnología desarrollada por la propia Samsung que es menos costosa que producir las tecnologías IPS y AMOLED y aún así aseguran un buen desempeño en aspectos como los ángulos de visión, los niveles de brillo o la reproducción de colores. Aunque si no es como la calidad de un AMOLED, el que si lleva el Galaxy A21, en cuanto a rendimiento como te dije, este Galaxy A21s monta el nuevo procesador Exynos 850 de 8 núcleos con una velocidad de reloj máxima de 2 GHz, y a este procesador lo acompañan 3 GB de memoria RAM y 32 o 64 GB de almacenamiento interno, que así se podría ampliar, mediante tarjeta micro SD. A nivel fotográfico veremos una cuádruple cámara trasera, con un sensor principal de 48 megapíxeles y apertura focal 2.0, más una cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles y dos sensores secundarios de 2 megapíxeles, los que serían de profundidad y sensor macro, mientras la cámara selfie será de 13 megapíxeles. En cuanto a autonomía, estaría a cargo de una gran batería de 5000 mAh, sin rastro de carga rápida. Otros detalles del dispositivo son la inclusión de un puerto para los auriculares, de 3.5 mm NFC, Bluetooth 5.0 y también se habla de un precio en Europa de 199 o 209 euros. Dependerá de la región, para la versión de 32 GB de almacenamiento. De momento, eso sí se desconoce la posible fecha de lanzamiento del dispositivo, pero con todas estas características recientes, o mejor dicho, las filtraciones recientes, se espera que el Galaxy A21s se lance a finales de mayo. Si bien, lo más probable es que Samsung decida anunciarlo por sorpresa en cualquier momento, del mismo modo que ya lo ha hecho con anteriores modelos de esta misma serie. Bueno, es todo lo que se sabe de este Galaxy A21s, lo interesante en sí es su procesador, que se desconoce su desempeño, que esperemos y que sea muy bueno. Lo malo es que ya no he llegado con la tecnología AMOLED, pero bueno, ¿y a ti qué te parece este Galaxy A21s? Déjamelo saber en los comentarios, espero que te haya gustado el video, si fue así, hazmelo saber, dándole manita arriba al video, así como también te invito a que te suscribas al canal, si no lo estás, para que no te pierdas de este tipo de contenido. Ya sin más que decir, muchas gracias por ver el video completo, yo me despido y nos vemos pronto en un próximo video. Bye. CC por Antarctica Films Argentina